hola gentita como están soy bico les trago otro episodio en pokemon go y antes de empezar el vídeo no se olviden está suscritos comentar y compartir y también descarga mi aplicación parque 7 sorteo de las 1200 pokemon edas y bueno como pueden ver la pantalla ya se hizo oficial lo que es el community day en la cual se trae 6 19 de mayo y el pokemon principal va a ser charmander con no te ves sabe su movimiento exacto cuál va a ser o sea cuál se va a introducir pero como ya saben va a ver lo que es tres horas de módulo se voló que son las pocas paradas y hace lo que es en américa en asia e europa y también lo que saca tres poca altura lo que son los polvos estará es al momento de atrapar lo que es un montón de charmander y también vamos a entrar lo que es ahora la página de pokemon gohap para que puedan ver todas las guías necesarias sobre este community day que se dará este 19 de mayo y bueno como pueden ver acá nos encontramos en la página de pokemon gohap como está mencionando el community day se dará este 19 de mayo y tendrá como charmander el pokemon principal también si entrenadores niante acaba de anunciar que el día de la comunidad de mayo de pokemon go contará con charmander el pokemon de primera generación tendrá lugar el 19 de mayo del 2018 también como pueden ver dice lo que saca en la pequeña captura dice vas a tener por tres por capturar algún pokemon más tener lo que son tres horas de módulo cebo también vale bolsa lo que está charizard mantenerlo con su movimiento especial y también va a ver lo que es cajas especiales de lo que se la tienda acá también como pueden ver está lo que la versión shiny de lo que de charmander de charmeleon y de charizard tiempos de evento en varias regiones lo que es en asia y pacífico empezará lo que es a las 12 hasta las 3 de la tarde lo que es en europa medio oriente áfrica e india va a empezar lo que es a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y lo que es en américa va a empezar lo que es a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde acá también como pueden verse artículos recomendados para lo que son los jugadores avanzados pokeball también módulos evos inciensos incubadoras huevos de suerte y trozos de estrellas para poder subir de experiencia y también poder conseguir un montón de polvos estelares cuál es el el cp el uve del charmander como ya saben el pokemon de este evento la comunidad la cual dice que se inclima lo que charman del 100% y uve de nivel 30 es de 712 dsp y lo que es con tiempo soleado al 100% y uve nivel 35 de charmander es de 771 dsp si 779 dsp es al nivel 35 al 100% y uve con tiempo soleado lo que es de charmander y bueno así me voy despidiendo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que se te sorteo de las cuentas y también no se olviden de descargar mi aplicación wasp mientras en mi código para que se te sorteo de las 1200 pokemon es y bueno así me voy despidiendo ya saben que el día la comunidad empezará este 19 de mayo va a tener lo que es charmander como pokemon principal y también va a tener lo que son sus evoluciones lo que es la versión shiny y bueno así me despido antes de tener vídeos quisiera mandar saludo para jaime donny un solo para ti y bueno así me despido gracias por comentar y siempre también suscribirse y compartir mis vídeos un fuerte abrazo para todos y espero un próximo vídeo chao